Hola a todos, ¿cómo están? Voy a aprovechar para hacer rapidito por así que ustedes querían trabajar con la dimora suponiendo que ustedes ya lo descargaron bien, de que funciona de que está todo perfecto así que bueno justo iba a hacer un proyecto con mis niñes antes de importar vamos a ver simplemente para prueba después lo voy a hacer bien, pero simplemente para mostrar acá tengo la opción títulos para iniciar en el video, vean que está en cero este es el espacio de los medios de acuerdo a lo que yo a la categoría que elija a la función que quiera si, tengo todos los recursos si elementos y la pantalla dividida que es una función específica que podría después mostrar pero vamos a título porque lo primero que quiero hacer es quizás poner un pequeño título si alguna cosita así como que sea de supongas que pusiera algo así fíjense como lo arrastré y yo acá una vez que tilde sobre sobre el título si puedo decir salida y acá bueno pues sábado y le podemos decir veamos perfecto fíjense que ahí está la línea de edición con lo cual digamos si yo por ejemplo a esto lo pegara copio pego con el botón control y la letra B corta le va a pegar y alargar si la presentación en este caso más que alargar es poner una nueva si una igual en todo caso la voy a eliminar selecciono control delete si quisiera alargar lo puedo alargar así si también sobre todo mismo lo que puedo hacer es animarlo acá está con los hilos y puedo decir que la letra vayan por ejemplo así pero prefiero digamos la versión original en este caso pincho control z y voy a dejar las funciones y con las funciones que ya la hecha quiero decir el título como está pero sepan que pueden animar los textos ¿de acuerdo? y además lo puedo trabajar el color si yo quisiera que esto por ejemplo queda verde queda verde pero por ahí control z nos dejamos la versión original por el mismo contraste que hace el blanco y negro bueno ahí estaría el espacio de corte si yo digamos inclusive quisiera cortar ahora vamos a ver podría cortar 2 entonces a este puedo salir acá tengo que decir ok para ir a donde están todos los recursos con el transición y voy a decir bueno tiene que haber una transición acá justo en el medio la podría poner de un lado o del otro pero vamos a bajar al medio que va a ser la transición cuando termine justamente de recordarse inicia la transición y pasa hacia el otro recurso que en este caso es el mismo está duplicado pero si fuera otro imagínense que la transición ocurra igual y ahora lo que les voy a enseñar es atraer los recursos vamos a tener que ir a medios y ponemos importar en este momento yo lo que estoy utilizando para grabar todo esto es grabar pantalla de PC en este momento está grabando la pantalla con esta función podría grabar desde la cámara o podría grabar directamente una voz en off son también recursos disponibles ustedes pueden grabar acá grabar en off este graba pantalla lo que está pasando en la pantalla que es lo que ustedes están viendo de lo que estoy haciendo ahora con este editor de video y pueden grabar también ustedes mismos grabarse con la cámara web tal como lo graba digamos o lo firma mejor dicho Zoom lo que sea vamos a importar recursos lo más fácil es traer los recursos multimedia pero uno podría traer también una carpeta entera ¿sí? una carpeta de medios iría a buscarla y nos está acá en el escritorio y dice bueno que quiero el video salida acepto y metió todo ahí ¿sí? ¿se dan cuenta? ¿qué hizo? puso imágenes perdón videos por un lado tienen este simbolito y acá puso imágenes que tienen este simbolito podría también haber traído archivos musicales ¿sí? de hecho lo podemos llegar a hacer traer un archivo voy a parar de grabar simplemente para una pausa en la grabación simplemente para traer un archivo muy bien bueno ahí digamos ya traje el tema que quería encontrar y vamos a abrir también para ver que también pueden meter audio por ejemplo en este caso lo puso abajo de todo ¿no? entonces va a estar la pista de audio que podríamos ya si queremos ponerla fíjense que lo que va a hacer es generar esto es una pista de video y todo lo que sea elementos visuales por ejemplo títulos y los efectos los filtros y acá abajo está todo lo que sea audio cuando aparece así es que era audio pero yo puedo generar con botón derecho tanto añadir una pista de video como añadir una pista de audio entonces si yo los largo los arrastro generaría otra pista igual pero no hace falta ¿sí? podemos generarla inclusive desde acá o arrastrar y ya genera una con el solo hecho de arrastrar en un lugar ¿qué vamos a hacer? vamos a ir trayendo en este momento lo voy a hacer prácticamente de manera intuitiva no hay no estoy pensando todavía en la edición pero supongamos que queremos traer algunos videos como para ¿sí? acá me dice que bueno que la resolución de la velocidad de los fotogramas del medio original es la cantidad digamos de fotogramas que tiene por segundo pueden ser 25 pueden ser 30 y eso digamos eso digamos como está acá ¿no? acá está en 23 eso afecta la resolución con lo cual vamos a decir coinciden los medios ¿sí? perdón que vamos a mantener los medios del proyecto para que nos queden así en vez de en 720 que es menor resolución que nos quede en 1920x1080 que es la VHD vamos a introducir fíjense que ya aparece con el audio ¿sí? ¿qué? ¿no habíamos visto? entonces está el audio original más el tema musical para editar podemos inclusive dejar que por un momento para ir escuchando no suene el tema musical de fondo entonces ¿qué hacemos? ¿sí? dejamos el audio original y ese no lo habíamos visto y el audio original se puede hacer se puede subir acá teniendo en cuenta que el tema musical va a estar fuertecito que es un tema medio rock digamos flaco y para que no lo hagamos tan intuitivo y por ahí no se nos sature digamos y no nos quede el sonido muy arriba lo que vamos a hacer es ajustar el audio entonces acá en el ajuste es mucho más delicado y podemos decir bueno que esté a ver entre 5 y 79 de 6, 10, 10, ahí está podría ser un 6 un 6 un 7 de 66 y le podemos decir que tiene algún tipo de efecto personalizado que sea más ¿cómo poder decir? más suave más pop más acústico el acústico ya afectó este volumen ¿sí? le damos ok y ahí afectó tenemos y ese no lo habíamos visto pero imagínense que a mí me gustaría que abajo del video ¿sí? haya un fondo ¿por qué? porque el video fue grabado con un celular entonces se graba en la versión original ¿sí? para que no le afecte la resolución pero quedan obviamente los márgenes negros no me gustaría que tengan los márgenes negros ¿qué puedo hacer? bueno puedo ir acá a fondos de color y crear un fondo a ver podría ser uno de estos verdes ¿sí? entonces ya va a tener el fondo verde ¿no? fíjense lo que pasó acá como como esta está como es transparente también me tomó ¿sí? el negro de fondo entonces ¿qué hacemos? vamos a aplicar fíjense como lo corrí ¿no? simplemente lo vamos a aplicar al video pero no al título ¿sí? si después este espacio vacío se va a ver negro de fondo ¿sí? y se va a ver sobre acá pero no me gusta digamos este verde todavía así como está digo bueno a ver qué podemos hacer algún tipo de efecto de color para que le dé como otro marco ¿sí? entonces a ver probamos le tendría que dar este punteado a ver qué pasa sí pero no me termina de convencer ¿sí? otras opciones a ver qué más se puede aplicar como para hacer un fondo que tenga como otra ahora vamos a probar con marco de luces a ver qué haría sí pero bueno no queda quizás para el tipo de propuesta estética estamos hablando de salidas y demás lo que podríamos hacerle para que vaya como colocando un algo que tenga más que ver digamos con lo que estamos trabajando a ver este efecto no no queda bien la cuestión es ir probando ¿no? ¿qué quedaría bien como fondo? ¿sí? bueno es un punto mejor lo que pasa que hay algunas luces estos estos a ver qué pasa cuando lo veamos en el video y ese no lo habíamos visto demasiado ¿no? demasiado cargado ¿sí? vamos a ir haciendo todos los cambios fíjense inclusive lo que puede hacer es cargar uno de los videos como si fuera un fondo a ver tengo quizás una imagen una de las imágenes que vaya de fondo y aparte la imagen lo que tiene es que la puedo estirar muchísimo ¿qué pasaría? se vería el video por sobre la imagen pero la imagen todavía me está quedando como demasiado ¿sí? ¿ven? puedo seleccionar la imagen para darle todo el marco me estaría quedando todavía como demasiado ahí ya veremos cómo podemos hacer para por ejemplo estirar un poquito no mucho porque si no va a distorsionar ¿sí? quizás no queda bueno que ocupe todo entonces se puede dejar un margen y situarlo ¿sí? inventar las posibilidades que tiene ahora podríamos jugar a que por ahí la imagen del fondo sea menos nítida sea un poquito más borrosa le damos algunos efectos ¿sí? quizás entre las flamas cinemáticas ¿sí? y como si se quiere ensuciando un poquito la imagen en sí por ejemplo estas que tienen actualidad como más vieja suponemos que está afectando el video y este pareciera así como que va a difuminar un poquito más eso a ver ahora y ese no lo habíamos visto entonces ya le da el marco lo que estamos trabajando obviamente después en la medida que vayamos en los medios trayendo los videos que queremos hacer circular fíjense que este por ejemplo está tomado con la cámara digamos en horizontal y por eso el recurso va a ser distinto lo que podríamos hacer es también generar entre uno y otro algún tipo de transición a ver una de estas de afirmación quedaría quizás linda o un destello pero bueno si quisiéramos escuchar por ejemplo con la música de fondo para que no tape tanto las voces tampoco nos interesa que las voces queden muy por sobre la música entonces hacer un juego entre ambos planos sonoros y ese no lo habíamos visto ahí están los dos planos ¿no? ¿qué es Tiremita? ¿qué es Tiremita? bueno ahí está un poco digamos el juego después de cómo combinar imagen y sonido para que vayan teniendo cierto sentido acá es simplemente una prueba pero bueno sería un poco el juego ver por ejemplo cuando el tema de la música puede coincidir con el baile y el nene entonces vemos como ir buscando esas coincidencias que van aportando un sentido entre lo que se ve y lo que se y si lo que se escucha otra cuestión que estaría interesante por ejemplo no se va a ver solamente por el principio de este porque quizás no sirve para este proyecto pero fíjense que acá en elementos uno tiene una serie también de recursos ¿sí? que podría hacer jugar por ejemplo con este tipo de citaciones entonces acá obviamente la cara parece que mucho tamaño pero como son todas editables podemos hacer que sea un recurso más que sea un recurso porque la idea es justamente que no se lo aprovechen el Filmora para este tipo de propuestas sino que también sea para otras más ¿no? y ahora vamos a hacer una que es bien interesante que tiene que ver con la pantalla dividida por ejemplo supongamos que queremos tres imágenes que son iguales hay distintas configuraciones ¿ven? supongamos que queremos como tenemos estas que son tipo configuración de celular para pantalla celular tiramos tres de estas y las ponemos acá a continuación entonces acá van a ocupar las tres ¿no? y ahora vemos qué recursos queremos volcar en cada uno de estas pantallitas supongamos que tiramos en la primera acá supongamos que tenemos tienen que ser siempre digo podrían ser una de estas horizontales pero bueno va a quedar como fíjense lo que ocurriría si uno pusiera una horizontal ahí ¿sí? se va a recortar tanto que después habría que achicar que se puede pero bueno ya se notaría el fondo ya es otro tipo digamos de entonces simplemente digamos esta la eliminamos no queremos que vaya acá vamos a seguir buscando de las que son estas así horizontales ¿sí? algunas de esas horizontales las vamos a agregar en los tres entonces ya se que ya tiene algunos divisores naturales y después le ponemos a dar un tipo de duración que nosotros querramos depende de lo que duran los videos pero bueno justamente supongamos que le damos una transición un destello que haría lindo ahí entre una y otra entonces cuando viene de acá ¿por dónde quieren pasar? hasta ahí hasta ahí chicos hasta ahí ¡Pami dale! así y ahí se cortaron las imágenes con lo cual podríamos seguir depende de la duración de cada una esto es lo que tiene bueno también que con este símbolo uno puede ver qué ocurre con cada pista independientemente y las puede trabajar digamos las puede editar sin consecuencia se abre esto y nos dice bueno está llegando hasta por acá son ocho segundos ¿sí? uno podría hacer que una pista empiece después que otra nos conviene digamos que más o menos tengan la duración que tienen que tener pero digamos uno podría también jugar con eso inclusive digamos asignarle por ejemplo para cada caso el audio digamos el volumen de cada pista supongamos que está demasiado alto entonces estamos seleccionando esta y seleccionamos la segunda decimos bueno quiero que bueno esto quiere que suene bien fuerte y este último quiero que tenga un fade in de entrada y un fade in de salida ¿sí? que progresivamente entre y progresivamente se vaya entonces editamos evidentemente cada una de las pistas ¿por dónde quieren pasar? hasta ahí hasta ahí chicos hasta ahí así bueno ¿sí? uno podría jugar con eso y después seguir en la edición digamos de alguna otra otra pista por ejemplo vemos alguna perdón cuando ponen stop vieron lo que pasó ¿no? se va al inicio esto lo solucionamos fácil justamente posicionándonos en cualquier lugar del timeline del tiempo y hay que dejarla ahí que es donde terminó la otra pista después podemos poner alguna transición inclusive o inclusive la pista se podría cortar otra cosa interesante uno puede cortar un recurso pero al estar alineados con las pistas por debajo lo que va a hacer es cortar todo entonces ¿qué hace? si solamente quiero cortar por ejemplo este de acá el nombre ¿sí? pero no quiero cortar ni el video ni la imagen de abajo ni lo que sea ¿qué hago? bueno justamente con el candadito cerrado lo que hago es neutralizar neutralizar digamos como para que no estén abiertos activos están como pasivos no se puede hacer nada con respecto a esto no se puede mover no se puede editar no se puede hacer nada con este sí porque está en el estándar y si quisiéramos mirar que por ejemplo cuando vemos el recurso no se vea por ejemplo el fondo de abajo lo podemos hacer decir que bueno que este fondo no se vea ¿sí? entonces van a ver lo que ocurre acá porque acá se notaba la ahí está la otra la pantalla completa por eso ¿hemos visto? y acá no se ve cuando decimos pero si lo habilitamos sí lo habilitamos nuevamente se ve no lo habíamos visto bien otra cosa que se podría hacer es bueno darle movimiento ya vimos que se puede tanto con texto como con imagen vamos a ver cómo se recorta pero podríamos traer desde medios alguna otra imagen y decir bueno quiero trabajar por ahí con las velocidades ¿sí? a ver fíjense lo que pasa acá yo quiero traer el video acá para darle continuidad pero está cerrado el candado entonces al estar trabado no me deja meter una pista habría que desactivar y situar la pista y situar la pista como va vamos a estirar ahí bueno a ver qué hacemos podríamos justamente además de ajustar el audio ¿sí? podríamos decir que también que tenga la imagen de fondo la vamos a estirar fíjense ¿sí? pero quizás también nos interesa también nos interesa es trabajar el tema de las velocidades entonces ¿qué podemos hacer? uno puede hacer veamos primero cómo es la velocidad normal te dije que no que está muriendo vamos te vas a caer entonces bueno ahí uno podría recortar una parte de la imagen por ejemplo por acá vamos a salir desactivar esta para que no la corte la abajo ya está también desactivada no la va a cortar cortamos fíjense que al lado de aquí no la tomó pero ahí está ahí nos damos cuenta del auto se cortó la imagen ¿para qué podremos hacer esto? bueno para varias cosas al principio lo que vamos a hacer es a esta aplicarle un pequeño zoom ¿de qué salta el zoom? bueno acá está para recortar pero vamos a recortar la imagen no hace falta porque ya la imagen es chica pero queremos darle por ahí un zoom pinchamos esto se pone más luminoso quiere decir que está justamente para que el zoom vaya en esa dirección y le damos justamente movimiento ¿sí? y depende la duración uno puede inclusive trabajar el efecto del zoom con mayor cubriendo digamos mayor superficie de lo que quiere mostrar bueno hay mucho más no puede ir porque justamente ya leímos todo el marco completo ahí se va a mover hasta ahí lo que dure el segmento que está recortado sobre eso se va a aplicar vamos a ver qué pasa ah sí te dije que no que está muriendo vamos te va a sacar no pasa que está muy muriendo vamos vamos a seguir la aventura por acá subiendo el mediano subiendo el mediano vamos y acá fue haciendo un zoom a esa parte pero bueno claro no se vio a ver cómo se vio el mediano ahora imagínense que nosotros quisiéramos acá que un fragmento esté más acelerado cortamos el segmento nos queda este segmento para editar ponemos el botón derecho y vamos a decir velocidad y duración entonces está puesto para que esa duración de 1.15 se comprima no hay muchísimo vamos a ponerle es muy sensible de cosa 1.87 es poco pero 2.73 podría ser podría ser podría ser reproducir van a ver que cuando le damos el tiempo fíjense todo lo que se acortó al plan 2.23 se puso bien acelerado después queremos que este fragmento en el que va a llegar en vez de ir rápido podemos hacerla al inversa podemos hacer que se ralentice entonces al revés en vez de llevarlo para acá para la derecha lo llevamos para la izquierda entonces vamos a ver que la velocidad se vaya ralentizando por ejemplo lo dejamos en 76 que va a pasar va a ir más lento de lo que sería el original entonces amplió en vez de achicarse como en este caso se amplió acá dice rápido 2.73 lento 0.76 vamos a probar que quedó todo eso vamos 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 y ahí está más ralentizado pero no se nota tanto en principio esto iba muy fuerte y decíamos bueno por ahí no hace falta que la voz se escuche se escuche digamos acelerada listo le sacamos el volumen inclusive podemos sacárselo así a este segmento a este segmento que queremos que no tenga volumen que no tenga audio decimos separar el audio entonces ahí dejo solamente el video ¿si? y el audio separado lo podemos eliminar quedó sin audio quedó solamente la música y esto podríamos hacer lo mismo o lo podemos directamente bajar o silenciar pero nos parece que no va lo silenciante lento como como 0.36 vamos a bajarlo a menos de 50 un 0.40 es bastante bajo un 0.40 que pasaría una velocidad rápida lo que se hace es que esto dura muy poquito con lo cual se agarra un fragmento muy chiquitito y al estirarse digamos se hacen unos segundos de ese corte de ese corte rápida después hay que elegir imágenes que permitan esto viene rápido lo que está aconteciendo y se plancha digamos se para de forma repentina digamos en una imagen plena habría que buscar que eso ocurra pero es simplemente para mostrar las posibilidades que tiene de pasar acelerado ¿si? a lento bueno me parece que ¿qué hay? mostramos ya muchísimas las posibilidades el tema de los medios igual no sé bien para qué porque estaría ahí ese túnel ahí nos queda ver un poquito el tema del audio que tiene varias canciones yo traje una de afuera porque no me gustan las canciones que tiene pero uno podría meter algún tipo de canción o inclusive podría meter efectos sonoros que también importa ¿si? les puede también entrar desde acá importar música ¿si? y no trae música de otro lado y entrarían ahí si es multimedia o una carpeta entera ¿si? pero vayamos digamos a los que tienen de sonidos para ver por ejemplo cómo podríamos meter por ejemplo inicio un vamos a poner el típico de los pocos que tiene buenos está el cuerno cinematográfico que podríamos ah fíjense otra cosa con esto manejamos el zoom del timeline ¿si? ven lo que pasa justamente para movernos desplazarnos si yo por ejemplo quiero ir al inicio lo más fácil ¿si? es moverme con esto voy acá al inicio y ya estoy al inicio entonces al inicio digamos que quiero fíjense que simplemente arrastro el cuerno y que pasaría ¿si? pueden poner cuantos más ¿qué es esto? estos se van cargando ahí o los puedo inclusive poner abajo eso es lo que se van a superponer ¿si? inclusive se pueden solapar esto no lo recomiendo que no les pase esto fíjense que se puede solapar ¿qué quiere decir? que se metió entre medio bueno esto no conviene ¿si? porque ahora digamos genera que nos quede separada además bueno ¿qué pasa cuando hacen eso? es mucho más fácil control Z control Z las veces que sea necesario hasta que lo dejemos en el lugar donde podemos dejar y ese no le damos me parece que como ah y por último si quisiéramos ¿si? le damos exportar le cambiamos el nombre y le damos exportar ¿si? cuando no importa fíjense que yo le dije la carpeta de escritorio para que justamente quede ahí bueno con eso estamos lo que voy a hacer ahora es detener tengo que estar en medios para que aparezcan todas las funciones detener la grabación así les comparto justamente el video que resulte de todo abajo acá aparece la grabadora la grabadora la grabadora abierta le voy a decir stop la grabadora la grabadora la grabadora ¡Gracias!